Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Amalia, para los que no me conocen. Espero que estéis muy bien, que estéis teniendo un bonito día. Yo estoy entusiasmada porque ha llegado el gran día. Ya por fin voy a saber el sexo del bebé. Tengo la ecografía de las 20 semanas. Nada, ya he ido a dejar al pequeñajo al cole, ya está adentro, está contentísimo. Siempre quieren dar el primero y luego es el primero en salir. En fin, tengo dos horas a disposición. Son las 11, perdón, son las 9 y tengo la cita a las 11, así que tengo dos horillas en las que no sé qué voy a hacer porque no puedo ir a casa, porque si sabéis hago media hora hasta casa, entonces media hora ir y media hora volver pues no me renta, además que gasto mucha gasolina. Y como es 26, es Black Friday, pues me voy a pasar entre las tiendecillas. Y también, 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 siendo hoy día 26, es el cumpleaños de mi mamá. La que Dios me trajo al mundo gracias a ella. Entonces quiero decirle desde aquí muchas felicidades y que la quiero mucho. Nada, me voy a ir ya yendo para el... Es que no sé, creo que voy a ir primero para el chino y luego voy a ir... Voy a ir... Voy a ir para el chino y para hacer la revelación de género, que la voy a hacer... A ver, yo no voy a hacer ninguna fiesta para la revelación de género ni nada de eso. Yo lo que voy a hacer es... Voy a copiar una idea que he visto en Pinterest. Que es básicamente en un paraguas negro... A ver, yo le voy a decir al ginecólogo que me escriba en un papel lo que es niño o niña. Voy a guardar ese papel, se lo voy a dar a mi suegra, que ella va a ser la primera que lo va a ver. Porque es la persona más cercana a nosotros que viva por ahí, que lo pueda hacer. Y de ahí quiero coger un paraguas negro, que tengo un paraguas negro, y ponerle... Bueno, ponerle yo no, la suegra. Voy a comprar papel crepe rosa y azul, y lo voy a romper, lo voy a cortar así. Y ella va a meter dentro, pues el color que sea el bebé. En fin, que... Estoy entusiasmada para ver al bebé. Sé que esta ecografía me van a tener más tiempo de lo normal. Bueno, chicos y chicas, vamos de camino al chino, luego al centro comercial... Bueno, centro comercial no. Entre calles que es... Bueno, son las 9, no sé yo si estará abierto. Bueno, el chino sí. Las tiendas no lo sé. En fin, vamos allá. He llegado al lugar y estoy entre ir al Aldi o ir al chino. Porque, bueno, a ver, no me gusta salir con las manos vacías del Aldi, pero bueno. En fin, creo que voy primero al chino y luego al Aldi. A ver, tampoco quiero comprar cosas ahora de comida, porque van a ser demasiadas horas y... Depende de lo que compre. Para el Aldi o para Lidl yo quiero ir para comprar algo de comida hecha, comida cocinada. Porque ayer se me pasó totalmente que tenía que hacer la compra, la comida, perdón, para el día de hoy. Entonces voy a llegar a casa y no voy a tener la comida hecha, porque... Nada, voy a ir a la ecografía después de un ratillo. Voy a tener que esperar a hacer tiempo. Y ya así me toca ir a por Edra. Entonces no me da tiempo a hacer comida. Yo soy de esas mujeres que tienen la comida del día. O sea, sí, cocino al mediodía y luego cocino por la noche. Entonces, pues se me ha olvidado completamente. Me acabo de acordar, así que nada. Quería enseñaros un poquito la decoración que había en este bazar chino. Que la verdad que era bastante diversa y variada. Y había cosas muy chulas y muy variadas de precio también. Aquí están las lucecillas, que hay luces de colores y luces unicolor. Aquí esta idea me encantó, me encantó, me encantó. Parecía que era madera de verdad. O sea, me ha encantado, me gusta todo esto rústico. Y me encanta. Aquí hay cosillas para poner en la mesa, hay manteles, hay de todo. Vamos, todo lo que te puedes imaginar, todo estaba en esa tienda. Como veis, había una gran diversidad de arbolitos, había de todos los colores, de tamaños. Y vamos, esas farolas de ahí me encantaron. Bueno, todo me encantó, lo que pasa que el dinero no me sobra como para comprar todo eso. Estoy en el pasillo de las fiestas, mirando para ver si a lo mejor, yo que sé, hay un globo o no sé. ¿Quién sabe qué puedo encontrar? Y me cambio todo el parecer y me cambio toda la idea y hago otra cosa. Nunca se sabe. Me gustan estas un montón, pero me gustaría alguna que pusiera feliz cumpleaños para mi mamá. Porque ella me ha dicho que no quiere ningún regalo. ¡Mira qué hay! Entonces, si puedo comprar una de estas que no esté pintada por dentro y así Ezra lo dibuja. Entonces, a ver, no sé si estoy grabando bien. Oh, perfecto, Ezra puede dibujar aquí. Ezra dibuja y ya está, perfecto. Voy a mirar a ver si hay más. He encontrado esto, pero no sé qué precio tiene. No pone nada por aquí. Para Ezra que le encanta la pandereta. Entonces voy a cogerle esta. Y a ver, aquí hay un montón de cosas. Yo me estoy desviando del tema, estoy haciendo tiempo y estoy cogiendo cosas de más. Ay, qué bonitas. Es que no es el precio, no lo pone, ¿no? Aquí yo pensé que era papel crepe, pero es papel crepón. Voy a coger estas dos. De ahí que valen un euro cada una. Y voy a salir ya de esta tienda. Porque es que si no me voy a coger más y más cosas y voy a salir con una bolsa entera. Ay, qué horrores. Es con la máscara de no ver nada, se me empañan todos los cristales. He salido del chino. Bastante bien. Ahora estoy mirando. Voy a ir a diferentes sitios para el árbol de Navidad, las luces y las bolitas y todo eso. La decoración. Y nada, voy a ir a Aldi, que seguro que también hay decoración navideña. La cavidad cuando abrí. La cavidad cuando abrí. En la sección de descuento encontré estos pantalones y otro tipo de pantalón también vaquero. Este tipo. Pero eran XS y claramente ningún color y no cabe. Y el otro pantalón que es negro me parecía demasiado grande. Aquí veis el precio. Yo ponía ML pero me parecía demasiado ancho. Entonces no lo cogí porque no sé, no pensaba que me iba a valer. Y además es que los pantalones que llevaba, que son de premamá, son muy parecidos. Entonces decidí no comprarlo. Nada, en el Aldi muy poca cosa de Navidad, casi nada de Navidad. Voy a ir al Lidl que está aquí a nada, a dos pasos, a ver qué hay. Y así no, pues compraré algún chino o de algo. Voy a ver qué hay. Voy a aprovechar, voy a ir al Lidl y si veis ahí al lado hay un chino. Ahí al lado hay un chino. Que, bueno, este chino es un poco timazo porque pone todo al 60, al 80%. Pero luego los precios están elevados para que luego vayas a caja y estén a precio normal. En fin, voy a ir a ver yo qué sé, qué encontramos para hacer tiempo porque aún me sobra una hora. ¿Qué voy a hacer yo? Pues pasearme. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Suscríbete al canal! Estoy entrando por primera vez, creo, en los baños del Lidl. Son un tanto raros que hay chico o chica y aquí para los niños válidos. Y voy aquí que estoy embarazadísima. He llegado del Lidl y me he quitado la chaqueta porque se abriga muchísimo. Y ya está muerta de calor y me he cogido, pues, para picotear, pero no ahora, más tarde. He cogido unas de espinacas y esta es... viene, no sé qué ni qué es, me he cogido un té. Y nada, estoy haciendo tiempo. Voy a ir al chino otra vez. Hace el tiempo, básicamente. Voy a llamar... Voy a llamar primero a mi mamá porque le he querido felicitar esta mañana, pero no me contestaba. Así que la voy a llamar ahora que creo que ya sí, que sí, está despierta y todo eso. Y está de vacaciones, entonces, se lo puede permitir. En fin, voy a llamarla y luego voy a ir al chino. Nada, me he puesto a hablar con... No sé si se me ve, no sé, por qué hay tanta luz. Voy a ver si así... No sé qué hacer. En fin, que me he aparcado estacionado tan mal que no veo nada. No sé si me veréis, no sé. En fin, que me he puesto a hablar con mi mamá y ya se ha hecho como pasadas de y medio, donde hay 35 o 36 ya ni sé. Así que me voy a ir para el hospital, que tengo la ecografía en el hospital, que, bueno, tampoco voy a hacer tanto, no sé, puntuaré unos 10 minutos hasta el hospital, creo, o menos, no sé. Y entre que busco la silla donde me pongo, mientras que voy otra vez al baño, mientras una a otra, pues nada. Me voy para el hospital. A ver, sé que dentro del hospital no voy a poder grabar nada, porque la otra vez no pude grabar nada. Pero, bueno, es lo que hay. Y a mí me hubiera gustado compartir con vosotros, ¿no?, pues las imágenes de la ecografía y todo eso. Pero no se puede. En fin, es lo que hay. Yo os contaré todo lo que me digan, todo lo que pasa, etcétera, etcétera. Y lo siento mucho, chicos y chicas, lo siento mucho. Para este vídeo no va a ser la revelación de género. Será para el siguiente vídeo. Y probablemente le haga un short, porque no me da para... O sea, no creo que me dé para hacer un vídeo, así que probablemente lo haga en un short, en un short... Así que estar atentos, si queréis saber lo que tengo, estar atentos. Probablemente lo suba este fin de semana, no lo sé. Pero, eso, estar atentos. Que se viene revelación de género. Está todo petado, no hay aparcamientos. Mira, a ver, está saliendo este de ahí, pero yo me voy a ir por esta zona. Voy a ir por esta zona, que sé que hay más aparcamientos. Y a mí, a ver, es que me cuesta mucho aparcar. No se me da bien, pero vamos que aquí es donde nunca falla para aparcar. Y veo que hay 32.000 coches para aparcar. O sea, no sé qué voy a hacer. S.O.S. ¿Quién me dio el permiso a mí? ¿El carné? No lo sé. No sé, aparcar. No, hombre, sí sé. Algo sí, algo sí. Tengo el Ford aparcado, así. Voy para el hospital. No tengo ni la remota esperanza de que me cojan antes, por haber llegado antes. Eso ya no pasa. Tampoco he llegado tan antes, pero bueno, algo es algo. En fin, espero que no me toque esperar mucho. Ya os digo que es que no hay ni por dónde aparcar. Todo lleno de coches, todo el lago coche, coche, coche. No sé si estará tan petado dentro, en el hospital. Bueno, este es el hospital que ya os he mostrado en anteriores vídeos. Creo que salieron tres vídeos míos. Pues ahí vamos a consultas externas. Tengo tiempo de mirar el papelito de la cita y tengo en la sala 18, así que voy a buscarla, a ver si la recuerdo de la otra vez. Ya no sé exactamente dónde estaba, pero bueno. Me da ese apaño. Tengo tiempo para perderme en mi hospital. Un ratito, no mucho, pero bueno. Me parece que me cogían antes. Creo que la chica que iba antes de mí no ha venido, entonces me han cogido a mí. Qué bien. Chicas, lo he visto. En mi imaginación sé lo que es. Bueno, en mi imaginación. En fin, tengo el papel. A ver si es lo que yo pienso. Pero creo que sí es lo que yo pienso, lo he visto claramente. En fin, que estoy muy contenta. Pero yo sé lo que es. Yo sé lo que es. Está muy contenta. Como os habéis dicho, no tengo ni preferencias ante un chico y una chica, pero yo estoy contenta. Estoy contenta, estoy contenta. Estoy contenta. A ver, os comento. Bueno, me he ido para el coche y en el coche sacaron todo, 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 todo. Estoy súper contenta. Estoy súper contenta. Casi casi que lo prefiero, ¿eh? Lo que es. Casi casi que lo prefiero que sea lo que es. Entonces, que lo sé, que lo sé, que lo sé y que lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Estoy muy feliz. Les cuento que el bebé ya está encefálica, pero está de espaldas. Entonces, tienen que, bueno, por obligación tienen que ver el lado izquierdo del corazón y el lado derecho. Pero está de espaldas, no se deja ver bien. Entonces, me han hecho una cita para el 15 de diciembre. Sí. Para el 15 de diciembre, solamente para ver el lado del corazón que falta por ver. Estoy aquí. Ay, chicos, lo siento. No me he resistido. No me he resistido. Tenía que confirmarlo. O sea, os cuento. Os cuento todo. Os cuento todo. Estoy emocionada. Os cuento todo. Nada más. Poner este. Hizo así. Y yo lo vi todo. Es que se veía tan claro. Lo vi todo. Lo vi todo. Y dije, ya está. Ya está. Y ya, al ir al baño, he mirado el papelito y he dicho, ya está. O sea, lo que yo pensaba que era, es. Y todo lo que llevo todo el tiempo diciendo, a ver, es verdad que con este embarazo no estaba muy segura de lo que es. Es verdad que no estaba muy segura de lo que he soñado con el sexo del bebé. Y resulta de ser que es lo que yo he soñado. Así que para las personas que yo os he contado que he soñado con un bebé, que con el sexo del bebé, pues ahí está. Confirmadísima. Nada, chicos y chicas, estoy muy emocionada. Todo emocionada. Todo va bien. El bebé está perfecto. Genial todo. Solo es eso que tengo que ir sí o sí a... A que miren el lado izquierdo del corazón. Porque él estaba... Porque el bebé estaba de espaldas. Nada, me voy a poner a comer lo del Lidl, que ya son las 12. Ya como que tengo que ir comer porque llevo desde las 7 y media que he desayunado. Entonces ya el apetito se ha abierto. Nada, me voy de compras. He aparcado en Holululu porque, una, no había aparcamientos. Y dos, porque yo no sé aparcar. Así que nada. Es un trayecto un tanto largo. Sí, pero no pasa nada. Yo tengo tiempo. Bueno, no os he contado, pero me ha empezado a doler el... Bueno, me ha empezado. Como que me ha empezado ayer. Pues no, llevo como dos, tres semanas que me duele el coxis. Hace una baja de la espalda. Y como que... Empezó con algo suave y ha ido a más. Pero esto, he de decir que llevo dos días que casi no me duele. Que puedo caminar porque había momentos en los que me quedaba bloqueada. Que me dolía tanto que ni siquiera podía caminar. Así que los dolores de la espalda han empezado... Han empezado bastante rápido. Bastante pronto. Más rápido que con... Estrada. Mongo que porque la barriga está más grande. No sé. En fin. Me voy de compras. Bueno, de compras. Yo sé a dónde voy. Me voy al Benetton a mirar a ver qué hay para... La zona de bebés. Me he quitado ya la feria. Si recordáis, en vídeos anteriores está lleno de puestos. Me han quitado la feria. Y nada, es en esta calle de allí. Está lleno de tiendas. Así que me pasaré... Primero voy a ir a las que me interesan. Y luego ya miraré otras. Porque luego no quiero quedarme justa de tiempo. Y luego ya me he quitado. Como he vendido. Porque era como mucho... Muy grueso. No era de entretiempo. Más que van a hacer en... A finales de abril, más o menos. Entonces... Sí. No sé exactamente qué tipo de ropa, más o menos. Me imagino que... Ropa de entretiempo. En fin. Que no cogió nada. Pasaron al Stradivarius. A ver qué encontro. Aunque solo para mirar. Voy a ir a venir al líder porque vi unos bodys. La verdad es que no me fijé en qué tallas eran. Pero vi unos bodys y unos conjuntitos así de bebés. Y ya como sé lo que es, voy a comprar ropa para bebés. En fin, tampoco tengo... De recién nacido no tengo nada. Si puedo salvar cosas o si puedo de Edra lo haré. Porque he mostrado que hay tanto chica para chico. Ah, mira, unas botas. A ver cuánto cuestan. Y aquí hay más. Así que estaré viendo. Ya sí que sí. Esta es mi última parada. Esta es mi última parada. Del Lidl he comprado. He comprado un conjuntito súper, súper, súper mono. Una camiseta, unos pantaloncitos y un bodys. Pues no os lo voy a enseñar porque sabríais qué es. Entonces no tiene gracia. Debido al short que voy a hacer. Así que nada. Y... Y aquí subí a comprar la lasaña. Como sabéis, iba directo a la zona de comida preparada. Había... Ensaladilla rusa. Pollo. Había pizzas. Había lasaña. Había arroz. Macarrones. Había de todo. No sé si coger. Entre estas dos estoy. Alguna pizza quizás, pero... La pizza no te sacia. Como os iba comentando, había de todo. Como veis, albóndigas, arroz con... No sé qué, salsitas, espaguetis... Había bastante variedad de comida preparada. La semanal ya la hemos hecho, así que no voy a coger nada. Al final cogí esta lasaña. Porque la otra se tardaba hace 55 minutos. He cogido azúcar bañilla porque quiero hacer algún bizcochito. Y la famosa crema esta. Que me apetecía probarla. Así que ahí va. Para allá. Con unas crepas o algo así. Bueno chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ahora ya he llegado a la escuela de Issa. He llegado prontito porque ya estaba cansada de tanto... Estaba cansada de tanto paseo de tienda y eso. Que me cansa la verdad. Estoy súper cansada. Y saber que me queda una media hora por conducir a esta casa. Pues como que me quitan las ganas. Ya llevo conduciendo todo el día. Paseando todo el día. Así que lo que quiero yo ahora es tumbarme en la cama. Que no sé yo si va a ser posible. Ya que tengo a este pequeñajo que... Pues no sé de dónde saca tanta energía. Pero la tiene. Así que tengo que estar yo a la altura de él. Nada. Que deciros. Que estaros pendientes de los próximos vídeos. Bueno, del próximo short. Que avisaré y anunciaré públicamente lo que tengo. Y voy a compartir mi felicidad con vosotros. Nada chicos y chicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.